Cruz Azul contra Toluca, horario canal TV, cómo y dónde ver. Cruz Azul se medirá ante Toluca para la segunda fecha de la apertura 2023, un duelo que al menos por traición promete intensidad de principio a fin. En el entendido de ser un choque entre dos de las escuadras más competitivas del fútbol mexicano, cabe destacar que de los 12 partidos disputados entre Cementeros y Diablos en la última década, el cuadro escarlata no ha logrado sacar los anhelados 3 puntos en 8 de estos encuentros, y luego de sumar únicamente 4 victorias desde la apertura 2023, así como de haber empatado ante Necaxa durante la fecha inicial del actual torneo de la Liga MX, el escenario parece estar más que listo para dar el primer golpe del certamen. Sin embargo, y al menos por las condiciones en que ambos equipos arriban, la tarea no será sencilla para los dirigidos por Ignacio Nachoambriz, pues la máquina debutó la semana pasada con descalabro de 2-0 frente a los rojinegros del Atlas, motivo por el cual buscarán recomponer el camino y aprovechar la localía para sumar la primera victoria del campeonato. La cita programada para este encuentro será el sábado 8 de julio en punto de las 17.50 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, desde el Estadio Azteca. Podrás seguir la transmisión de TV a través de Canal 5, TUDN y VIX+. De igual manera podrás sintonizar tu radio en W Deportes 730 AM para poder disfrutarlo. ¡Gracias por ver el video!